Estar a María José Pesano, le damos la bienvenida a Desayunos Informales, directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buen día. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Un placer estar en Desayunos Informales. Bien. Bueno, muchas gracias María José. Bueno, queríamos saber la opinión de la Fundación con respecto al debate que se está manejando de eliminar la tolerancia cero en alcohol para el tránsito. Bueno, es un tema, como ustedes saben, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. En realidad, el año pasado, sobre todo, sistematizamos lo que fue el caso Uruguay respecto a los avances en la legislación de alcohol cero. Y desde la Fundación promovemos que si se consume alcohol, no se conduzca. Ese es el mensaje claro para toda la ciudadanía. O sea que ustedes no están de acuerdo con este proyecto de ley que busca impulsar el senador nacionalista Sergio Botana, donde lo que quiere es que se permita el cero con tres. En realidad, los avances a nivel científico, sobre todo, y desde el ámbito técnico, han quedado claro que el país ha demostrado una reducción en la sinistralidad respecto a lo que fue la ley de alcohol cero. Y en función de eso, creemos que debemos de seguir trabajando y contribuyendo con las autoridades nacionales para que los ámbitos de debates sean desde otro lugar, desde otros, sobre todo, temas de riesgo que hoy hay, como mismo las autoridades lo han comentado a nivel de una CEP, sea la velocidad, sean los factores distractores, sean lo que tiene que ver con el uso de los no elementos de seguridad pasiva, como el casco o los cintos de seguridad o las sillas de retención infantil. Creo que tenemos mucho como sociedad para trabajar aún para poder revisar aspectos normativos que han sido exitosos para el país. María José, ¿por qué puede ser riesgoso que se vuelva al cero con tres? Se habla mucho de que uno no tiene la certeza de cuánto tiene según lo que tomó, es muy difícil de medir a nivel personal, a nivel cotidiano. Exacto, Lucía, está demostrado en realidad que por encima de cero con dos en sangre las habilidades conductivas se ven afectadas y por eso en realidad no es recomendable generar regresiones en la ley, pero aparte de eso también porque el mensaje es contradictorio y justamente esto que tú decís, no sabemos si es media copa, una copa o una copa y media la que va a influenciar directamente sobre las habilidades que tengo que tener a la hora de la conducción y cómo esto se va a desempeñar luego en favor mío como conductor o de un tercero que pueda llegar a estar impactado o salir afectado a la hora de un choque por estas circunstancias. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, también los jóvenes, en realidad es toda la sociedad, pero los jóvenes que en épocas de salidas y demás se han acostumbrado más, han aceptado más este proyecto donde, bueno, cito más, no manejo? Sí, la realidad es que ha sido una medida que fue muy bien recibida por toda la población más joven y convengamos que a nivel general los cambios, digamos, culturales se dan en el marco de unos 10 años por lo menos, que es cuando tengo una renovación, digamos, generacional que me permite asumir ese cambio y en este caso los jóvenes han sido los primeros en afirmar este principio en realidad. Somos de repente los de las generaciones más grandes como la nuestra o los que por ahí son un poco más grandes que nosotros, los que a veces nos representamos o nos resistimos más a este tipo de cambios. Pero la realidad también es que a nivel global de 5 a 29 años es el rango etario que es donde la principal causa de muerte es la sinestralidad vial. Entonces, y nuestro país no escapa a esa realidad. Creo que en realidad tenemos un gran desafío por parte de toda la población a cuidar a nuestros jóvenes y este es un tema más para trabajar con ellos, para trabajar, para cuidar y para que el resto de la sociedad entienda que la sinestralidad vial, volvemos a lo mismo, es responsabilidad de todos. ¿Es un tema empresarial, económico lo que está detrás de esto? Bueno, los motores que lo impulsan pueden ser varios, esa es la realidad. Lo importante desde nuestro lugar es que se legisle, o mejor dicho, que la política pública cuide la vida del ciudadano. Creo que ahí está el sentido de nuestros gobernantes y también la preocupación debe de ir a ese lugar, lo vemos hoy con todo lo que está pasando con las vacunas, con todo lo que está pasando también con el tema de esta pandemia que nos ha envuelto a nivel global. Y sin embargo estamos ante una pandemia que es silenciosa, que en 2019 se llevó a 422 víctimas y que de alguna manera como ciudadanos, todos los uruguayos no la tenemos tan presente, tenemos naturalizado que es normal fallecer en un siniestro de tránsito. Pues no, no lo es. En realidad, si nosotros cumplimos con la norma, si somos capaces de tener en realidad las conductas debidas y también de tener las políticas y la fiscalización que se ajuste al cumplimiento de la norma, deberíamos de salvar más vidas de las que se están perdiendo por esta causa. Son uruguayos, son un vecino. Si lo pensamos, ustedes ahí en el estudio, van a visualizar que a dos o tres personas de distancia tienen a alguien que haya tenido un siniestro o que haya tenido un fallecido por siniestro de tránsito o que haya terminado en una puerta de emergencia grave o con lesiones de permanentes. Es una realidad que nos invade y que sin embargo no está en agenda pública como hoy vemos otro tipo de realidades. Creo que tenemos mucho todos los uruguayos para hacer, desde el rol que nos toque en este tema, desde nuestro lugar, desde la Fundación Gonzalo Rodríguez, estamos, ustedes saben, muy comprometidos con todos los factores de riesgo que llevan a la siniestralidad vial y uno de nuestros mayores objetivos es poner en agenda esto, que se discutan los temas, o sea, que se discuta qué nos pasa como sociedad a la hora de pensar en el manejo y en distintas situaciones de riesgo, ¿no? Porque esto que estamos hablando hoy es un punto más, pero creo que tenemos mucho por hacer, chicos, al respecto. ¿Y dónde crees vos que estaría el foco? ¿Nos falta información? ¿En qué nos equivocamos los uruguayos en el tránsito? ¿Velocidad? ¿Falta de seguridad? ¿Dónde estamos fallando? En realidad son como, Luciana, como todos esos factores juntos. Hoy por hoy queda demostrado, según los informes, que la velocidad es un tema clave, la seguridad a nivel de los vehículos también, la seguridad a nivel de las carreteras también. A nivel global se habla de los sistemas seguros en seguridad vial, es lo que promueve Naciones Unidas y los países que han obtenido los grandes avances en materia de la disminución de la siniestralidad vial. Y eso lleva a entender que el ciudadano se puede equivocar, pero que el sistema lo tiene que contener. Entonces, para eso, en realidad, hay que avanzar hacia una política pública que tenga esa visión cero, que tenga esa visión de sistemas seguros, y que desde ese lugar también se pueda, no solo a nivel del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, sino también a nivel de las intendencias departamentales, trabajar con esa visión. La realidad es que, digo, la visión de aquellos que trabajan entendiendo cuál es la realidad de su departamento o de su ciudad y hacen foco respecto a esa siniestralidad vial, se puede bajar. Es un tema de división, de compromiso, de trabajo articulado, de trabajar con equipos técnicos que sean los adecuados. Nosotros hacemos mucho énfasis en eso porque esto es multicausal. Y en realidad los análisis varían de una ciudad a otra, de un departamento a otro. Sabemos que, por lo que son las cifras de una CEP, la mitad de la población fallece prácticamente en rutas nacionales y la mitad en circuitos de ciudades, o sea, en el ámbito de ciudades o caminos departamentales. Entonces, creo que ahí también hay una responsabilidad que es compartida por todas las autoridades. Sí, ayer, por ejemplo, miraba en Telemundo que le estaban haciendo una nota al presidente del Banco de Seguros, a Morín que hablaba de la fiscalización del SOA, del Seguro Obligatorio Automotriz. Entonces, también la responsabilidad de cada uno es decir, bueno, compro un vehículo, bueno, soy responsable de saber que cuento con todas las herramientas porque tengo un arma, o sea, conduzco algo que es peligroso y es riesgoso y tengo que tener responsabilidad. Eso no se tiene en cuenta, Victoria, ese es el gran tema. Este, nosotros vemos la moto, la, bueno, el auto o el medio que utilicemos de camioneta, camión, no importa, que utilicemos de traslado como un medio para llegar de un punto a punto. Pero nunca visualizamos o no somos tan conscientes de en qué condiciones tiene que estar ese vehículo, de qué condiciones tengo que tener yo a la hora de que me subo a conducir ese vehículo porque es como natural. O sea, yo hago mucho hincapié en algo que para mí es muy claro. Nosotros hicimos una intervención, se recuerdan, en octubre donde tratamos de representar lo que fueron los 422 fallecidos en 2019. La realidad es que ninguna de las personas que falleció en ese año salió de su casa diciendo, hoy es el día que me tocó. Claro. No existe. Es algo que nadie se lo espera y en realidad volvemos a lo mismo de aquel concepto de accidente siniestro. El accidente es lo que de alguna forma tiende a ser que no es prevenible y sin embargo los siniestros de tránsito se hablan desde ese lugar porque son prevenibles en realidad. Y esto va en función a la responsabilidad de todos. O sea, nosotros siempre hacemos hincapié en eso. O sea, hay un tema de autoridades pero también, chicos, hay un tema de la responsabilidad de cada uno como peatón, como conductor. Creo que en esto aquellos mandatos que Naciones Unidas hace a los gobiernos de que para esta segunda década de acción con vista al 2030 reduzcan en un 50% la siniestralidad de sus países. Para cumplir con ese mandato se necesita el compromiso de todo y de la ciudadanía sobre todo. Más que obviamente a nivel político. sin duda que sí. María José Pesano, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, un gusto y bueno, recuerden, el mensaje es claro, si toman, no manejen. Perfecto. Gracias. Más que claro. Muchas gracias. Beso grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!